hoy cocinamos costillas de cerdo en salsa de naranja los ingredientes que vamos a utilizar son aceite de oliva caldo de carne costillas de cerdo naranjas ajo cebolla tomate sal pimienta y vino blanco ya sabéis que todos los ingredientes completos son los dejo siempre al final del vídeo vamos a comenzar lavando bien las naranjas y vamos a rayar la piel de una de ellas exprimimos las dos naranjas y reservamos el zumo le ponemos un poquito de sal y pimienta molida a las costillas y las vamos a freír en una sartén con un poquito de aceite por los dos lados cuando estén fritas las sacamos y las dejamos en una olla en el mismo aceite vamos a freír la cebolla y los ajos picaditos cuando estén dorados añadimos el tomate rallado y dejamos que se fría le ponemos el vino blanco y lo dejamos hervir 1 o 2 minutos hasta que se evapore el alcohol lo echamos en el vaso de la batidora y lo trituramos todo muy bien se lo añadimos a las costillas junto con la ralladura de naranja el azafrán el caldo de carne y el zumo de naranja las dejamos hervir a fuego medio pues hasta que estén tiernas unos 40 minutos aproximadamente y listas las servimos con su salsa y podemos acompañarlas de un poquito arroz blanco o patatas fritas como os guste quedan buenísimas os las recomiendo si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta